El ministro de defensa Diego Molano respondió a una carta del ELN que amenaza con ataques en respuesta a la operación militar en la que resultó herido y luego fallecido alias Fabián, máximo cabecilla del Frente de Guerra Occidental en Chocó. A los criminales como Fabián o se someten a la justicia o los vamos a seguir combatiendo con toda contundencia. Criminales como alias Fabián no tienen refugio en Colombia. Sobre terroristas de su calaña siempre se impondrá el poder legítimo del Estado. La comunidad internacional y el pueblo colombiano saben que el ELN es una organización terrorista, narcotraficante y que la responsabilidad de nuestras fuerzas militares y de policía que representan la legitimidad del Estado es combatirlos y lo seguiremos haciendo. Fabián había sido capturado vivo en zona cervática del Chocó 11 días después del bombardeo con graves heridas y luego trasladado a una clínica de Cali en donde posteriormente murió. Las fuerzas militares publicaron el video del momento en el que las tropas del ejército capturan a Fabián, le brindan los primeros auxilios, lo sacan de una zona de difícil acceso para después trasladarlo en helicóptero a la capital del valle. ¡Gracias! ¡Gracias!